Cuestión de viento Solo quiero lo mismo de siempre Ay, vaya... Era de esperarse ¿Qué te digo? Sé lo que me gusta Pero nada te impide a ti probar un nuevo estilo De hecho, siento que una ola de cambio agita mi melena ¿Pero qué pediré? Necesito algo espectacular Algo con movimiento Las Princesas Celestia y Luna son las únicas con melenas así ¡Hasta ahora! ¿Qué esperas, melena? ¡Muévete! Debe haber algún secreto en esto Última parada ¿Quieres ir por algo de comer? ¡Qué mal! Oh, eh... Hola, Rarity Pasé por la tela que me habías pedido ¿Algo más que necesites? ¡Ah! Ahora que lo mencionas Rarity, no puedo creer que lo resolviste ¿Cuál es el secreto del hechizo? En realidad, no hubo ningún hechizo Solo se necesita... Un gran admirador Gracias, Spikey Wikey Es hora de irnos Aún hay cosas que hacer y polis que necesitan verme ¡Ah! 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 Do, No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video